¡Ahhh! Se, joder, recaudo. Exacto ¡iki, oddly! Me he llegado��ido para ti quiero estar contigo Y si la cojo de mi casa se lo hago y dote en el piso Y para ese Dios tú llevo el momento más preciso Para llegar al trabajo. Para pedirte tepiso ¡Vai, el carro atrás a Vamba! 3, 2, 1, tiempo, tiempo, tiempo. ¡Pulio, qué dice!